Preste mucha atención, en Ecuador, 3 de cada 10 niños tienen desnutrición crónica infantil. Hace 8 meses el gobierno inició una campaña que busca combatir este problema, que se concentra en 8 provincias que agrupan el 70% de casos. Andrea Báez recorrió varias comunidades rurales. La tierra en el campo de la sierra es fértil y fácilmente podríamos pensar que aquí los productos naturales llegan directamente a quienes habitan estas zonas, pero no es un factor que determina la alimentación sana en quienes crecen aquí, los niños. En la parroquia de Cangagua, en Cayambe, encontramos a María Tipanluisa. Tiene tres hijos y uno de ellos presenta desnutrición crónica infantil. Todavía falta para llegar peso. ¿Abajo de peso? Sí, bajísimo, bajísimo este peso. Para llegar al centro de salud más cercano, camina dos horas con su hijo en brazos, desde la comuna en donde vive. Y es que la desnutrición crónica infantil nada tiene que ver con el acceso a alimentos, sino con otros factores, afirma Juan Enríquez Quiñones, representante adjunto de UNICEF. Entre ellas tenemos el tema de la lactancia materna exclusiva los primeros seis meses, que es clave, la atención para madres gestantes, que tiene que ver con al menos cinco controles prenatales, tiene que ver con el control del peso, la talla del niño. Ocho provincias concentran el 70% de casos de desnutrición crónica infantil en menores de cinco años. Diariamente atendemos a un aproximado de unos 20 niños, de los cuales serán captaciones nuevas como desnutrición infantil, unos cinco a diez casos aproximadamente. Ella es Paola Benítez, quien está a cargo de una de las brigadas de la campaña Infancia con Futuro, que desarrolla el gobierno hace ocho meses, pues según las autoridades se busca establecer mecanismos para que los controles sean desde el embarazo de la madre. Son 280 mil madres que recibieron los controles de embarazo durante el año 2022 y 405 mil niños y niñas. El gobierno ha destinado 360 millones de dólares este año para combatir la desnutrición crónica infantil, e incluye la entrega del bono de los mil días. Hemos entregado hasta el momento 44 mil bonos a madres embarazadas, niños y niñas, hasta los 45 días de nacido. Cuando el niño cumple uno y dos años recibe 120 dólares, siempre y cuando la madre haya llevado al niño al centro de salud, a los controles de niños sanos. En los próximos días se darán a conocer los resultados a través de una encuesta nacional para actualizar información sobre el índice de desnutrición crónica infantil en el Ecuador.